Por eso en un gráfico de 4 horas no es para andar comprando ahora, bajo mi opinión, ¿vale? En un gráfico de 4 horas, no. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Josu, tu capitalista, tu confianza, papá. Y en fin, vamos al gráfico en este, nuestro canal, el más capitalista de la historia de YouTube. Precio de Bitcoin al día de hoy, 41.100 dólares. 12 y media de la mañana, hora española. Día 14 de abril de 2022. Hoy estoy hecho una verga, estoy reventado. He dormido fatal, encima me he levantado tarde y voy momia. Pero es que no puedo grabar más tarde hoy. Vale, ¿qué tenemos en Bitcoin? Bueno, ayer tuvimos lo que viene a ser un rebote a el alza. Estamos ya por la zona de la media móvil. Ayer estuvimos rebotando, tuvimos una vela bastante fuerte porque, como decíamos, el SP500, o sea, las bolsas estaban teniendo un rebote y Bitcoin las está siguiendo. No me canso de decirlo, esta es la realidad que nos tenemos que comer. Ayer nos guste o no. Hay rebote en Bitcoin y las bolsas también tenían su rebote ayer. Estamos pendientes de eso, de que dependemos bastante de las bolsas. No significa que Bitcoin suba exactamente el mismo porcentaje de las bolsas. Significa que si las bolsas están positivas, pues Bitcoin tiende a subir. Y si las bolsas tienen caídas fuertes, Bitcoin también tiene caídas fuertes. Y es que todo este tramo coincide con lo que viene a ser caída de las bolsas. En fin, ¿qué tenemos en Bitcoin? Bien, nos apoyamos en la zona que comentamos del área de volumen importante, que era zona para pensar en comprar más, lo que viene a ser la zona de los 39 aproximadamente. Y estamos llegando a una zona que es un área de volumen que hace de lo que viene a ser resistencia también, que es este nodo de aquí de volumen. Estos son áreas de volumen, ya sabéis, que muestran las zonas del interés de compra y venta por los precios. Vamos a decirlo así, porque eso es como funciona. Y estamos llegando a esa zona que va desde los 41.500 aproximadamente hasta esta zona de los 42.500, casi 42.300. Vemos que Bitcoin al llegar a esa zona empezó a dejar lo que viene a ser, bueno, si por la zona de 41.500, lo que hemos dicho, ha empezado a dejar lo que viene a ser velas que tienen alguna absorción por la parte alta, lo que indica, pues, de momento rechazo del precio a esa zona. Vale, Bitcoin aún tiene aquí lo que viene a ser en el squeeze la dirección hacia arriba, la dirección alcista, y el ADX está en pendiente negativa porque estaba teniendo en cuenta la bajada, ¿vale? Una corrección y desde este punto de aquí, desde este punto de aquí, el ADX te está diciendo, oye, me giro a la baja porque el movimiento a la baja, ¿vale? Estoy teniendo en cuenta una caída y esa caída está perdiendo fuerza. Por eso, bueno, por estrategia sabéis que en este punto, ADX a la baja, squeeze al alza, sería lo que viene a ser entrada. Eso en un gráfico de cuatro horas, por la estrategia esta que yo utilizo, que sabéis que la de Jaime de Trading Latino, sí que es cierto que yo tal vez, en algunos sentidos, la date a mi manera, pero los indicadores y todo eso yo lo conocí por su canal. Eso es así, ¿vale? Yo no vengo aquí a llevarme ningún mérito en ese sentido, ni mucho menos, ¿vale? Eso es totalmente cierto. Ya sabéis que yo, como os dije, llevo un par de años, lo que viene a ser, pues, haciendo esto. Desde que empecé, me interesé, me puse a darle caña a tope y vosotros también podéis, hombre, está clarísimo. A ver, lo que importa, primero voy a ver cómo, porque, vamos a ver cómo están abriendo las bolsas, o sea, bueno, al menos el índice alemán, lo que viene a ser el DAX, vale, de momento abre bastante neutro, sube un 0,1%, hay que esperar a ver qué tal abre el SP500, esto es muy importante, ¿vale? Porque hay que ver cómo se comporta el SP500, que sabéis que siempre es el que más solemos tener en cuenta, pues, cosas como el SP500, el Nasdaq, cosas así. Hay que ver qué tal se comporta, porque esto, como vemos, estamos en un canal bajista, que lo dibujé aquí claramente, esto es muy importante para Bitcoin, ¿vale? Esto es importantísimo para Bitcoin, porque esto está debajo de la media de 55 periodos, chocándola justo y debajo de lo que vendría a ser una zona que le hace de resistencia, ¿no? Que es, pues, este nodo de volumen que tenemos aquí, que va desde justo donde está, que son los 44... los 44... ¡Joder, 44! ¡Estoy tonto, ¿y qué me está pasando?! Los 4460 puntos hasta la zona de los 4520 puntos. ¡Un momento! Esto lo estoy comentando después de grabar, cuando estoy editando. Y es que me parece un dato bastante importante, que el SP500, estoy en un gráfico de 4 horas, cada vez que baja a apoyarse o que sube por debajo a tocar la media móvil, suele tener perforaciones. Lo vemos por aquí, ¿veis? Ahí está. Al igual que, bueno, pues aquí, entonces, perfectamente, como aquí hemos tenido un rompefuerte del precio de la media de 55 periodos, si es posible que esto sea un baja a apoyarse, lo que viene a ser en la zona de la media, para seguir subiendo. Y eso sí sería muy, muy positivo para el Bitcoin. Además, tenemos ya lo que viene a ser el Squeeze girándose al alza. Esto es gráfico de 4 horas, ¿vale? Y el ADX que trata de empezar de girarse a la baja. Pero eso no quita que, de momento, sigamos aquí metidos en la parte alta de un canal bajista. Sigamos con el vídeo. Sería una zona importante de resistencia, lo que viene a ser todo este nodo de aquí. Y es posible que sí que lleguemos a tener hoy, tal vez, un rebote. Es que si tenemos un rebote del tirón otra vez a la zona del 4300, Bitcoin es posible que se comporte igual. Es decir, ¿dónde estamos? A ver, aquí tenemos a Bitcoin. Bitcoin, pues es posible que Bitcoin acabe teniendo ese retroceso. Pues primero que puede. Tal vez apoyarse, puede venir a retestear la parte alta del rango este roto. Tampoco nos asustemos si hace eso, ¿vale? Porque es un movimiento que se ve bastante normal en lo que viene a ser el trading, ¿vale? Este, es decir, si nosotros... Mirad, es que lo podemos bajar al gráfico de una hora para que veamos mejor lo que viene a ser el rango lateral este. Si nosotros tenemos esto, es decir, el canal paralelo aquí, tenemos este rango lateral que se ha roto. Perfectamente, bueno, pues el precio puede hacer eso, ¿no? Venir a hacer un retest a la parte alta del rango, que es lo que se conoce como un throwback, ¿vale? Retestearla por aquí para luego seguir subiendo. Bueno, esto lo estamos viendo en un gráfico de una hora. Esto es posible que pase, ¿vale? Pues, que sería la zona de 40.700 o una cosita así. Pero vamos, si el SP500 se tirase tanto por la borda, yo creo que es posible hasta el reingreso al rango y venirnos otra vez a estas zonas. Sería posible, pues también. Por eso, en un gráfico de 4 horas no es para andar comprando ahora, bajo mi opinión, ¿vale? En un gráfico de 4 horas no. En un gráfico de 4 horas estamos llegando a lo que hemos dicho, ¿no? Pues zona que hace de resistencia y estamos ya por una zona que es casi la zona de la media móvil. Que sabéis que la proyección que llevamos en gráfico de 4 horas, una vez esto ocurre, una vez el precio rompe con fuerza la media móvil de 55 periodos, que se cruza el azul por debajo de la media naranjita esta, que es la de 55, nosotros lo que vamos teniendo es pausas que hacen de, bueno, rebotes a la media para seguir cayendo. Es con lo que especulamos, ¿no? O pausas, estas pautas que veis aquí, para seguir cayendo, o lo que viene a ser un rebote a la media para seguir cayendo. Como lo que estamos teniendo en este momento, que es lo que nosotros estamos especulando, ¿no? Rebote a la zona de la media móvil, porque al fin y al cabo son zonas para seguir cayendo en un gráfico de 4 horas. Esto es un gráfico de 4 horas, son proyecciones para lo que viene a ser 1 o 2 días. Bien, ahora, viendo el desarrollo que lleva esto, nosotros lo que nos interesa es saber si a esto le puede quedar tiempo para hacer rompe con fuerza y apoya encima de la media móvil de 55 periodos. Eso es lo que nos interesaría, saber si a esto le queda tiempo. Esto ya está tocando de nuevo el punto cero, lo que viene a ser saliendo por la parte alta. Y aquí es lo que habría que ver, ¿vale? Porque yo no sé, ya se tendría que disparar fuerte Bitcoin para que le dé tiempo a hacer, pues, lo que viene a ser ese rompe y apoya. A ver, para hacer ese rompe y apoya encima de la media de 55 periodos, ¿no? Es decir, que el precio venga, que el precio venga, se apoye encima de la media de 55 para ya irnos arriba con lo que viene a ser el movimiento. Esto sería lo positivo. En un gráfico de 4 horas, lo suyo, ¿vale? Hubiese sido comprar antes. O sea, la zona en la que estábamos comentando, que es la que yo os comenté que había comprado, ¿vale? Que es la zona esta, la zona del área de volumen de los 39.000 que se soportó en el área de volumen, se comentábamos, todo lo demás. Y ahora, si tú te hubieses entrado, he esperado otra vez a confirmación de lo que viene a ser la estrategia, es posible que hubieses entrado bastante arriba porque la vela esta en la que se ha girado el precio es bastante pum, ¿vale? Es bastante directa. Es una vela que lleva el precio desde los 39.700 hasta lo que viene a ser los 41.000. Entonces, claro, en un gráfico de 4 horas, entrar aquí no te renta. Entrar aquí no te renta porque si lo que especulas es rebote a la media para seguir cayendo, sabes que el precio de aquí se te puede caer, que como mucho te va a subir a 42.000. O sea, el riesgo-beneficio es mayor a la parte baja de lo que viene a ser el soporte que el profit que pueda sacar en un gráfico de 4 horas. ¿Me estoy explicando? Creo que sí. Ahora también, si tú estás operando en un gráfico de 4 horas, Alcoins o lo que sea, porque es que todas tienen el mismo patrón. Mira, fíjate en el patrón que tiene Bitcoin. De aquí, subidita. Polkadot, subidita así. Matic, las que yo estuve pillando, subidita así a la zona de la media. San, ¿San te pones? Ahí está. San, subidita así a la zona de la media. Todas en gráfico de 4 horas tienen los mismos patrones porque todas van siguiendo a Bitcoin, ya que estamos en los momentos estos en los que hay miedo. Porque las bolsas se tiraron por la borda y vino el conflicto este de Ucrania-Rusia, que no sabían que si la tercera guerra, que si el pifostio este. Pues un poquito es lo que está pasando. Y en gráfico de 4 horas, si tú has tenido tu entrada, deberías de tratar de operar por lo menos con stop. ¿Por qué con stop? Porque en un gráfico diario tú no estás teniendo entrada, ¿vale? Si ahora llegamos aquí, sí que es cierto que estamos viendo, esto es un gráfico diario, ¿vale? Sí que es cierto que estamos viendo aquí que el ADX, a ver si lo puedo poner más grande, ADX empieza a girarse a la baja. Se está viendo, el ADX empieza a girarse a la baja, pero el Squeeze aún no se ha girado al alza. Esto parece que hace intención ya de querer girarse a la alza, pero no se ha girado al alza. Por eso, si no tienes lo que es confirmación de entrada aquí en el gráfico diario, debes operar con stop loss en un gráfico de 4 horas. Aquí sí que es cierto que ya tenemos ADX a la baja. Lo que nos marca ADX a la baja es que, o sea, lo que viene a ser el ADX está teniendo en cuenta una dirección bajista por el movimiento este. Y el ADX te empieza a decir, oye, que el movimiento bajista está empezando a perder fuerza. Tampoco es un giro a la baja muy brusco, pero sí que por estas velas que están apareciendo aquí, pues te está diciendo, oye, esto está empezando a perder fuerza. La ADX a la baja, esto ya sabéis que lo hemos dicho mil veces, que lo podéis saber. Si activáis el DI positivo y el DI negativo, y veis que el negativo, que es el que tengo en rojito, está por encima del positivo, es que el ADX está teniendo en cuenta una dirección hacia abajo. Y si es al revés, como aquí, que el positivo está por encima del negativo, es que el ADX está teniendo en cuenta una dirección hacia arriba. Y el ADX solo te marca si eso está ganando o perdiendo fuerza, ya está. Ahora, sí que es cierto que es algo que me comentó alguien, es que con el ADX por debajo del punto 23, las entradas son menos fiables. Lo que nos indica que podríamos seguir rangueando, ¿no? Una entrada por aquí, lo que a nosotros nos conviene es eso, que, bueno, el ADX se acabe en un gráfico diario agarrando con esto al alza, con el squeeze girado al alza. El ADX se gira al alza también, ¿vale? Es decir, que esto se gira al alza y el ADX se gira al alza también, marcando fuerza alcista y esto ya el ADX salga por encima del punto 23 para, digamos, empezar a tener una tendencia más consolidada. Hoy no sé qué me pasa, chavales, pero estoy reventado, tío. Bueno, así a simple vista se puede ver. Esto se ve en gráfico diario, en gráfico de 4 horas, lo que queráis, porque las áreas de volumen son las mismas. Esto está midiendo el volumen de lo que estamos viendo en pantalla. Bitcoin se ha frenado justo, aquí lo veis, al llegar a un área de volumen que hace de resistencia, que es este área. Por debajo de la media móvil de 55 periodos, que está, pues, sobre los 42.500 dólares en un gráfico diario, ¿vale? Si vamos al gráfico de 4 horas, la media de 55 periodos también la tenemos en la zona de 42.300, 42.200 dólares. También es algo que hace de resistencia. O sea, hay que llevar cuidado. La zona de compra, para mí, para cargar más, es zona de los 39.000 dólares, una cosita así. Es la zona donde yo os he comentado que he estado cargando, independientemente de no tener entrada, porque tal vez, lo que estuve comentando en el vídeo de ayer, tal vez cuando tengas entrada en el gráfico diario, si haya cuando estés pegado a la media móvil de 55 periodos en un gráfico de 4 horas, o por la zona de la media móvil, los 42.000 dólares, una cosa así, ¿vale? Vas a estar aquí y en el gráfico diario, también vas a estar por la zona de la media móvil de 55 periodos, o sea, lo que viene a ser por debajo de la media móvil, tal vez estés por aquí, cuando esto te esté dando tu confirmación de entrada, con eso a la baja y el squeeze al alza. Es posible, entonces yo en esa zona no soy el que va a andar comprando, yo prefiero estar comprando en el área de volumen, que es la zona de los 39, estar cargando más aquí y que cada uno gestione el riesgo, gestione la liquidez, lo que tenga, poniendo un stop por debajo o si tú quieres buscar aguantar, porque tiene bastante liquidez y si el precio se cae aquí, donde estuvimos comentando, la zona esta de la línea de tendencia, de aquí, hacer precio medio, lo que tú quieras, eso cada uno tiene que gestionar el riesgo de su cartera, la liquidez que tenga, todo lo demás, eso es lo más importante, por encima de la estrategia va la gestión de riesgo, saber los stop loss, cuánto estás invertido, todo eso, ¿vale? Eso es lo más importante. De todos modos, en el gráfico diario, ¿vale? Como esto está empezando a girarse a la alza y si nos da confirmación de entrada, también nosotros lo que vamos a querer buscar en un gráfico diario, cuando en un gráfico diario, ¿vale? Lo que nosotros vamos a querer buscar por el desarrollo que lleva esto es que sí que venga lo que viene a ser, pues, una subida, ¿vale? Si el precio, ¿hasta dónde? Pues oye, pues oye, por especular, ¿qué puede ser? ¿A este área de volumen otra vez? Hay que ver, también si llegamos luego a esta área de volumen y podemos romperla por arriba para apoyar y que ya no sea una resistencia, como en este caso, sino que sea un soporte y podamos aquí formar un rango para tener otra vez entrada y seguir subiendo. Bien, sería la hostia. Es lo que todos queremos. Y algo que me pareció bastante curioso, lo voy a dejar por aquí, es una imagen que compara, que me pasaron el otro día, que compara lo que viene a ser un recorrido que hizo el Dow Jones, ¿vale? En el 91, con lo que está haciendo Bitcoin ahora. Me parece bastante, bastante interesante. A ver, al fin y al cabo esto es simplemente especulación. Nosotros vamos a seguir aplicando la estrategia y ya está, pero me parece bastante interesante. Como el recorrido es bastante, bastante, bastante clavado, ya que esto al final pues es psicología, ¿no? En fin, importante ver qué tal se comportan hoy las bolsas, porque el SP500 está en una zona complicada. Hay que ver si consigue romper la resistencia o se decide rebotar otra vez hacia abajo y eso pues sí puede afectar a Bitcoin. Las cosas como son, si es que lo estamos viendo todos estos días, un día más en la oficina, ¿no? Si tú también te quieres poner estos indicadores, que son los que utilizo yo, que son los de Jaime de Trading Latino, ¿vale? Los que utiliza Jaime de Trading Latino, aquí los tenéis, este, este y este. Por aquí te hice un vídeo, ve corriendo a verlo, pum, 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 pincha, pincha y pincha. Que es totalmente gratis en TradingView, es la plataforma. Y no te olvides de suscribirte al canal para más y mejor si tú también eres un capitalista de confianza. Hoy estoy hecho birria y reventado, pero estamos aquí, que es lo que importa. Nos vemos la próxima, chao, chao.